Yo no le temo a la soledad, si yo nací solo y me amenazas que te vas Y si tú crees que me vas a venir ahora, ese gusto no te lo voy a dar Creo que sin ti estoy mejor Big up, Nicky Jam, gotta get the root boys on fire Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir Voy a seguir de los míos buscando un nuevo camino Olvidando los problemas, voy a disfrutar de los míos Se acabaron las lágrimas y todos tus melodramas A ti nadie te dejó, tú fuiste la que te marchaste Ahora me toca por la noche rumbear, con mis panas hangar, dividí la vida Y no me importa lo que puedan pensar, ya no voy a sufrir porque tú te largaste Y si me dices que tú te vas, quedo solito y eso es mejor Que tal con alguien que no te quiere, yo sé que otra me da el valor Y si me dices que tú te vas, quedo solito y eso es mejor Que tal con alguien que no te quiere, yo sé que otra me da el valor Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir Me acuerdo de esos días, como me hiciste pasarle mal y ya no aguanto un día más Sufrir, quiero vivir la vida como hace tiempo no vivía Porque ya llegó mi tiempo más, ya no siento na' Y eso se acabó de rogar y me buscando a nadie con quien jugar Que ya no siento na', ahora van a disfrutar Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir Me lloré esta música Alternatively, bojo un no voy a vivir NICC, NI 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 Tran JA rá, ja, 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 ja The Ya,арт Saga White Fly Office Li Daaaa Gracias.